Esta vez la Contraloría encontró irregularidades en adquisiciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de El Oro. Mediante examen especial a la Administración, Uso y Control de Vehículos, Maquinaria, Equipos y Contratación de Consultorías, durante el periodo 2017-2020 se pudo determinar la adquisición de un sistema de climatización en 271 mil dólares, pero que nunca se instaló y menos, entró en funcionamiento. La compra de 10 motocicletas todoterreno por 113 mil dólares para fortalecer el turismo en la provincia, pero sin ningún respaldo técnico que justifique la adquisición, tanto así que las motocicletas estarían embodegadas y con riesgo de deterioro. Además, se contrató una consultoría en la que el proveedor no devengó medio millón de anticipo y tampoco se ha cobrado las multas generadas por incumplimiento que ascienden a 345 mil dólares. Todos estos contratos se firmaron durante la Prefectura de Esteban Quirola, quien desmiente la auditoría realizada por la Contraloría. Estas acusaciones son absurdas y responden a retaliaciones. Si Contraloría hizo el examen especial y estuvo en el edificio, quiere decir que el aire acondicionado funcionaba porque si no, no hubieran soportado el calor que haría dentro de este edificio. No han revisado el PDIOT ni el Plan de Desarrollo Turístico, en el cual establece que hay rutas turísticas y más de 2.000 kilómetros de carreteras para usar los UTV. Pero son más de 20 ítems en el que se encuentran irregularidades, incluso en la inversión de equipos agrícolas por los que se pagó 190 mil dólares, pero de los cuales no se pudo verificar detalle del uso que se dio. Solicitamos una entrevista al actual prefecto, pero no obtuvimos respuesta. Gustavo Merino, TC Televisión. ¡Gracias!